La verdad es que hoy no me veía reaccionando para vosotros al último partido antes de la liguilla Pero si algo me ha enseñado Rayados este año que llevo siguiéndole Es que te la puedes estar jugando al todo o nada la última jornada Y terminar ganando absolutamente todo Y que te pueden estar llamando falso campeón todo el maldito año Y si hoy todo sale bien, terminar en la parte alta de la tabla Viva el glorioso Club de Fútbol Monterrey, coño Bienvenidos a un nuevo reaccionando Bienvenidos al canal de Zabac Que si te gusta el fútbol estás más que invitado Porque a pesar de mis colores, a pesar de que hoy quiera que gane Rayados, el Real Madrid Cuando juegue el Real Madrid Yo soy una persona objetiva Que si tengo que criticar a mi equipo lo hago ¡Sé que lo estoy viendo! ¡Sé que está ahí gilipollas, tío! Y si tengo que reconocer que el equipo rival está jugando mejor Lo voy a hacer Así que si te gusta un poquito el fútbol yo creo que en este canal Vas a disfrutar, te lo vas a pasar bien Así que te invito a que te suscribas Hoy estoy contento porque el partido es a las 12 de la madrugada Horario español, menos mal, ya un partido de mi Monterrey a buena hora Un partido tan top como el de hoy Que la Chivas para nada lo va a poner fácil Porque encima juega en casa No es que se esté jugando el pase directo a la liguilla como el Monterrey Pero después de estos últimos años que han tenido problemillas para la liguilla y tal No se lo va a poner nada fácil a Monterrey Además la Chivas es un equipo muy guerrero Que cuando quiere juega bien y que tiene una historia detrás increíble, ¿no? Por algo es uno de los dos más grandes de fútbol mexicano Es así, hay que reconocerlo La Chivas y el América, pues, son los más grandes a nivel de historia Así que vamos a disfrutar de este partidazo Yo, por supuesto, que voy a apoyar a mi rayado de Monterrey Y no sé lo que pasará Lo mismo, pues, muchos haters entran y dicen Ah, Zaba, ha perdido tu rayado Ah, no, habéis clasificado a la liguilla Me da igual Si es que sé que aunque no pasemos directo Luego la repesca esa, pues, vamos a ganar Va a ser cosi de cantar Así que da igual Pero bueno, que si podemos asegurarlo Mejor pájaro en mano Que ciento volando Es un refrán que se dice en España No sé si existe en México Así que vamos a disfrutar del partidazo de la jornada, coño Venga va De la mano de Jansen Del tonito holandés Que no juega Funemori de titular Pero bueno, Jansen me gusta Vamos, Nico Uff ¿Qué haces pegándole a esta ahí, cabronazo? Pero, pero un poquito de... De cabeza, ¿no? ¡Oh! ¡Qué buena! Jugadita Vamos ahí, Jansen ¡Ah! Está, está... Habile es hurtado Con ganas de hacer travesuras, eh Cómo le gusta a Dorland pegarla, eh Desde... Me da igual de donde sea Como si es del otro campo ¡Ja, ja! Venga, va Se la cuelga, eh Se la cuelga a Gallardo ¡Ay! No la ha tocado, tío No la ha tocado, tío La ha metido cuerpo La altura que es un blandequeque Es como Di María Es que es igual que el video Hasta ahora, primeros 20 minutos Que no ha habido grandes emociones Hay que ser realistas Muchas faltas en el centro del campo Y poquita cosa Ligeramente a lo mejor más dominador Monterrey Pero bueno, que puede pasar absolutamente todo Y a ver si nos da un poquito más de emoción, ¿no? ¡Uf! Que bien las pega a Dorland, eh El tiro, macho Es lo mejor que tiene El cabronazo ¡Vamos! ¡Vamos, Abilé! Se ha resbalado, tío Si es que está el juego muy parado ¡Vámonos, Nico! Ahí lo ha hecho bien, Nico ¡Vámonos! ¡Ah, qué tío! Falta, falta, falta Vamos, vamos, vamos Que se anima un poquito, por favor ¡Vámonos! 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 ¡Adiós! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Rayo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! De centro Es que está el partido súper pastoso Congestionadísimo ahí Y ha tenido que ser, pues A balón parado, ¿no? Una jugada táctica Que ha salido favorecida Para mi querido Monterrey ¡Vamos ahí! ¡Ahí está solo! ¡Ay! Le ha dado justo el cabronazo Es que se está lamentando Porque es que Básicamente Era all ¡Uf! Está valiendo el resultado La chivas tiene que apretar Porque si no apretas Se le va, se le va Se duerme el partido Y esto no No avanza Poquito que comentar, ¿no? De esta primera parte Que nos ha dado Pocas emociones Como tal Sí que había empezado Como un partido Más rápido Pero luego, bueno Pastoso Sin idea Ninguno de los dos equipos Muchas faltas Muchas interrupciones En el centro del campo Y bueno Pues que finalmente Una jugada a balón parado Ha terminado marcando La diferencia, ¿no? Esto es fútbol Y puede pasar Este tipo de cosas A Biles Hurtado Curiosamente No es que sea muy alto No es que se le dé muy bien Remantar de cabeza Pero no ha cubrido muy bien Tampoco Vegas Y también Budiño No ha hecho gran cosa Así que bueno 1-0 Bueno, 0-1 Mejor dicho Gana el Club de Monterrey Vamos a ver Que nos encontramos En esta segunda parte Y nada Viva el Monterrey, papá ¡Vamos! ¡Uy! ¡Venga, doblan! ¡Que la chumba! ¡Ah! ¿Qué ha hecho? ¡¿Qué ha hecho?! ¡Uy! Se sale eso, tío Madre mía El gol de subida De Avilés Avilés imagino Que habrá manejado También golazos, ¿eh? Que antes era Un grandísimo jugador Y ahora también Lo está demostrando ¡Vamos! 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 ¡Ahí está Yansen solo! ¡Está Yansen solo, cabronazo! ¡Que estaba Yansen solo! ¡Pero cómo no le pasa, tío! ¡Chupón! Eso no se puede permitir, tío Que era el 0-2, tío Que era para asegurar ya La liguilla ¡Joder! Por cierto, bastante más bonita Esta segunda parte, ¿eh? En cinco minutos ya ha pasado Casi que más que Que en toda la primera ¡Uf! ¡Qué parada de Gudiño, eh! A ver Le ha parado por caer en la cara Pero iba súper fuerte, chaval Que bien lo ha hecho Gallardo Qué rápido ha armado la pierna ahí Y Gudiño Que ha estado atento, ¿eh? Quizás era fuera de juego No lo sé ¡Uf! ¡Qué buena, eh! De Gudiño, tío Mira que en el gol No ha estado muy acertado Pero ha cargado la pierna Rapidísimo Ahí Gallardo, ¿eh? Está jugando bien el nene Beltrán, ¿eh? Yo creo que es el único que tiene Un poquito las ideas más claras De las chivas Pero no es suficiente Necesita ahí un apoyo ¡Venga, va! ¡Pasa bien largo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pégate la carrera! Lo tienes, ¿eh? ¡Qué pena, tío! ¡Y Ansen! No será por ocasiones, ¿eh? No será por putas ocasiones, tío ¡No! ¡No! ¡No, tío, no! ¡Ese fallo de Jansen de mierda, tío! ¡Qué más saldívar, tío! ¡Qué más saldívar! Que no hacía nada en Monterrey Ni salía Ni le sacaban Si es que lo estaba viendo venir No se puede perdonar tanto, tío Cuando Aviles estaba solo Para pasar a Jansen Y va Y opta por no pasarle Y ahora Jansen Ese fallo De Robato Porque es que Madre de Dios ¡Madre de Dios, tío! No me lo creo Que este partido En serio No me creo Que nos hayan empatado No me lo creo Me cuesta creernos, tío Al final lo ha hecho bien Antuna Al final han buscado a Antuna Han insistido hasta que le ha salido, tío Un descuido Un puto descuido, tío ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo! ¡Qué maldito gol de Alexis Vegas, tío! ¡Qué maldito golazo, tío! ¡Qué maldito golazo! No me lo creo, tío No me creo Lo que ha cambiado el partido En dos minutos de mierda, tío Pero si es que parece Un partido totalmente diferente Que han sacado a Charlie Y a Funes Moritz, tío Posiblemente los dos mejores Del Monterrey No me lo puedo Puto creer Que nos esté pasando Esta mierda, tío Poco puede hacer Escuchad Poco puede hacer Hugo Gonzaga ahí, eh ¡Madre de Dios! ¡Madre! ¡Bol! ¡Bah! ¡Bah, tío! Si da igual Si no da igual Un 3-1 con un 2-1 Da igual Ya después de Lo que ha pasado Ya de perdidos al río, tío Bien las chivas Estos últimos minutos finales Yo creo que también La adrenalina, ¿no? Esa euforia De que te sale todo de repente Después de haber estado Pues sin salir de nada Prácticamente todo el partido Se nota, ¿no? Y cuando te sale Te sale Ya está Así que ya da igual Es que te la encuentras Ya metes un centro Un cambio de banda Desde, vamos Desde el otro Punta del mundo Y te llega bien Es increíble Hay que ver Cómo es el fútbol, ¿no? 80 minutos dominando el partido Tampoco ha sido un dominio absoluto Pero la chivas No es que haya hecho gran cosa De hecho los dos equipos En general No es que hayan tenido Unas ideas súper claras Pero sí que era dominador El Monterrey Le tenía controladísimo Y la chiva Pues en estos 10 minutos Antuna Esa verticalidad Ha marcado la diferencia Yo creo que un poco Han pasado factura Esos cambios Haber tantos cambios de golpe A mí nunca me han Terminado de convencer Pero es debido a la situación Por la que estamos pasando Han cogido esa manía Los entrenadores Y cambia radicalmente Ahí se ha visto Como en 10 minutos Das la vuelta Un partido que estaba dominado Estaba hecho Y luego ese fallo de Jansen Pues Ha quedado un poco descolocado Así que el Monterrey Al repechaje Me alegro un poquito Por los seguidores de las chivas Que sé que sois muchos Que bueno Vais a jugar como local Creo que ya lo tenéis más cómodo Sí que os va a servir este partido Seguramente para coger confianza Y me alegro en parte Que las chivas Pues por fin se metan bien En esta liguilla Se puede decir En condiciones normales También se hubiesen clasificado A la liguilla por fin Así que nada Esto es fútbol Me duele como rayado Pero hay que ser realista El fútbol es así Los 10 minutos últimos Las chivas lo han aprovechado Le ha salido absolutamente de todo El Monterrey ha perdonado El Jansen Antes el fallo ese Que Avilés no pasó a A Vincent Y estaba solo Era también un gol Y ya está Esto es el fútbol familia Viva el club de fútbol Monterrey Siempre Pase lo que pase Y nada Si os gusta el fútbol Pues os invito a que os suscribáis Que más te veis la campanita Enhorabuena a los seguidores de Chivas Que sé que vais a entrar un montonazo Al vídeo Y bueno Pues disfrutar de esta victoria Me alegro en parte por vosotros Así que nada Gracias familia Os quiero